Música Bueno gente, este es un primer cordón montañoso de la cordillera Por detrás la cordillera Ahora vamos a rodear el primer cordón montañoso Y atrás de ese cordón montañoso se encuentra Tinogasta Luego siguiendo el valle, Fiambalá Que es el último pueblo sobre ese recorrido Luego ya tenemos la cordillera, el paso San Francisco Así que bueno, ahora vamos a dar toda la vuelta Pero acá se ve perfectamente a donde vamos a ir Esta iglesia es la iglesia del pueblo El pueblo llamado Pueblito Realmente simpático, muy bonito Pero como se llama el pueblo Pueblito Seguimos a Tinogasta Y entre las cosas pintorescas que nos pueden pasar Una procesión de la Virgen Pues la misma que teníamos en la entrada de la ruta 40 en La Rioja Que estaba con la gente reunida Aquí la Virgen No es una Virgen Sino un Santo Como ven, en la mitad de ninguna parte Gente, miren lo que es esto Esta es la parte que la ruta 60 comparte con la 40 Ya estamos en Catamarca nuevamente Rumbo a Copacabana Belleza total Acá estamos rodeando el cordón montañoso que les mostraba antes Ya estamos dentro de las vías del ferrocarril Abandonadas Por delante la cordillera de los Andes Y estos son los cordones salpicados que tenemos Como un viejo arrugado Delante de la cordillera Sin palabras Bueno gente Acá paré En el mirador de la Baucana La Baucana es el río Que va costeando la ruta 60 La verdad Es una belleza Bueno gente Acá en el mirador de la Baucana Un lugar hermoso realmente Un poco cansador para caminar La arena Parece la playa Pero sin duda vale la pena el esfuerzo Un poco agitado Se ve que la altura ya Me está empezando A castigar un poco Pero es cuestión de adaptación Como siempre Así que A seguir Como van Toda esta zona Allá es la Baucana Toda esta zona Es arenales Una arena muy muy fina Cansadora para caminar Solo Busca autóctono De espinos No mucho más que eso Pero El aire Super seco Eso ayuda Porque el frío No se hace sentir tanto Impresionante La belleza De estos lugares Bueno gente Hacia allá El Abaucán Del otro lado De la Baucán Ese corbón Que estamos viendo Eso vendría a ser Anillaco De este lado De la Baucán Hasta la ruta 60 Y el próximo pueblo Es Copacabana En Anillaco Se supone Que comenzó La ruta del adobe Pero la parte Más turística Y donde todavía Podemos encontrar Referencias De la ruta del adobe Es a partir De Tino Gasta Bueno Seguimos Ya que Copacabana Parada Para la foto Allí El monolito Que nos recibe Este Caserío Es La entrada A Copacabana El olor A leña Realmente Inunda Riquísimo Estamos en el mediodía Y acá El modo de cocinar Y calefaccionarse Es a leña Y realmente A mí me encanta Ese olor Me llena De De recuerdos Vamos a recorrerlo Un poco La capellanía De Copacabana Un lugar A visitar Si andan Por acá Sin duda Del otro lado De la ruta Que estamos viendo Las construcciones Autóctonas De adobe Información turística Ruta Ruta del adobe Copacabana Y esta es la capellanía De Copacabana Bueno gente Esta maravilla Es la capellanía De Copacabana Estamos En la plaza Pitul De Copacabana Estos son los Primeros puntos De la ruta Al adobe Que encontramos Sobre la ruta 60 De lo que quedó De la ruta Del adobe Totalmente turístico Hoy por hoy Y poco difundido Pero es algo Que tienen que conocer Si andan por acá Porque realmente Es historia pura Como se puede ver Toda la construcción Es adobe Original Nada restaurado Esta es la espalda De la capellanía Gente Estoy totalmente Asombrado Estas cosas Realmente me vuelan La cabeza Tanta historia Y a tanta cultura Antigua El silencio Absolutamente Ensordecedor Pozo de agua Y los restos De la antigua Capillanía Los espinos Anden Envuelto A la capellanía Son espinos Autóctonos Y todos Lo invaden La naturaleza Reclama su lugar Donde el hombre Lo deja Y mi amiga Incondicional Y mi amiga Y este gente Es el casco principal De Copacabana Como siempre digo Volcado Sobre la ruta No hay prácticamente Vereda Adoro Enormemente Estos lugares Es Belleza Pura Las casas Realmente Son muy Pequeñas Son bajas De adobe Eso si Va cambiando Mucho En los pueblos Las alturas Si bien Los materiales Principales Siempre son los mismos Adobe Paja Caña Cardón Pero Nunca investigue Por qué Hay zonas Que se construye Más alto Y zonas Mucho más Bajo Pero No deja De ser hermoso Gente La escuela Y la plaza Miren lo que se saca Pilla Parroquia Nunca Tengo muy En clara La situación Miren esto Chau Este caserío es La Puntilla, es pasando Copacabana, camino a Tinogasta. Es un caserío muy, muy pequeño. Bueno, bueno, llegamos a Tinogasta. Donde comienza la parte turística a la ruta del adobe. Un parque solar enorme. Antes habíamos pasado unas granjas eólicas también. No la filmé, se veían muy lejos, pero acá se aprovechan todas las energías disponibles. Bueno, más que gendarmería, acá tendría que estar prefectura. Increíble, está todo inundado. Zona militar, no detenerse ni caerse. Quise esquivar el centro de Tinogasta yendo por esta vía, pero bueno, me la compliqué solito. Bueno, acá estoy dando vuelta por el interior de Tinogasta, tanto las calles cortadas por las reparaciones que están haciendo. Y bueno, veré por dónde salir. La calle la han cortado completamente. Así que, de paso, conocemos las afueras de Tinogasta. Esto es San Roque, luego de Tinogasta. Es uno de los pueblitos pequeños que hay entre Tinogasta y Fiambalá. Gente, acabamos de salir de la ruta 60. Esta es la entrada al tonto turístico de la ruta del adobe, que se llama el Oratorio de los Orqueras. Así que ahí vamos a visitarlo. Oratorio histórico, 200 metros para allá. No sé si se dan cuenta, no hay gente. Gente hay, no se ve la gente. ¡Qué maravilla! Ruta del adobe, Oratorio de los Orqueras. Capilla privada construida a principios del siglo, vamos a sumar, 18. En su interior se conserva la imagen de la Virgen de Nuestra Señora del Rosario, procedente de Churiscaza, Bolivia. Características construidas en adobe y tapia de barro. Su única nave está cubierta por vigas de algarrobo y constituyen una particularidad de la arquitectura de la región. Bien, a conocer. Esa gente se supone que es un monumento a los cosechadores de uvas. Esto es la entrada al Oratorio de los Orqueras. Allá arriba la campana. Y este es el oratorio principal. El techo con vigas de algarrobo, como decía la entrada, y con caña revestida en adobe. Saliendo del oratorio, estamos acá, en este Moisés gigante. No tengo bien la idea de qué es esto. Este es un pequeño museo en el oratorio. De hecho, vamos a hacer un museo en el oratorio de la región. Un museo de orquera puesto a Catamarca. Bien, vamos acá. Pues vamos a este fondo. Miren el techo. Este es un olivo único, data de doscientos años, de mil ochocientos. Este pueblo, donde se encuentra el oratorio de los Orquera, que es esto, es el pueblo de el puesto. Muy, muy pequeño, muy, muy antiguo. Su única calle es esta y nos va a sacar nuevamente a la ruta 60. Previo hay una pequeña plaza que ahora vamos a visitar. Acabo de apagar la cámara, acabo de prender la cámara. Llegamos a la plaza. Era una cuadra nomás. Qué cosa increíble. La parroquia, hoy iglesia, siempre el mismo conflicto. Del pueblo del puesto. Su placita. Y por delante la ruta 60. Ya vamos. Muy bien, gente. Salimos del oratorio de los Orquera. Y acá damos por finalizado el video del día de hoy. Seguiremos en la ruta 60 recorriendo la ruta de la doble. Un millón de gracias y hasta el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!